Que ya me quede asumir, que ya te lo deciste, que ya te lo deciste, que ya te lo decimos, que el porno no me moleste hoy, y que la boca no dé la grata, y que la boca te distra, que le conozco a la viña hasta hoy, no sé lo que le da a mi voz, y que no me vaya a olvidar, que la canción aquí al sol y hoy, al porno escucha mi aflicción, que no le vaya a olvidar.